Más de 800 normalistas de Michoacán volvieron a manifestarse en Morelia para exigir más de mil plazas para los egresados y contra la reforma educativa. Los estudiantes bloquearon un tramo de la avenida Madero desde Virrey de Mendoza hasta Rayón. Aseguraron que las autoridades no se han comunicado con ellos. Estuvimos a la espera de efectivamente que se concretizara la misma mesa de negociación pero lamentablemente no fue así. Entonces ahora sí creemos que por parte de las mismas autoridades pues efectivamente ante los medios ellos mencionan que hay disposición pero por detrás pues jamás se nos ha otorgado la misma. Los normalistas piden una audiencia con el gobernador interino Jesús Reina pues aseguran que sólo él puede resolver el problema. Hemos estado trabajando con el secretario de Educación, hemos tenido varias audiencias pero en el cual jamás se ha resuelto ninguna de las problemáticas. Es por eso que nosotros mencionamos y puntualizamos que la audiencia que queremos es con Jesús Reina. Ante la falta de interés para reunirse y dar solución a sus peticiones, las autoridades orillan a que los estudiantes se manifiesten en las calles según los normalistas. Ahora sí que nos orillan a nosotros estándonos, manifestándonos y emprender actividades porque realmente así es, a nosotros nos gustaría que ellos realizaran su trabajo y si nosotros estuviéramos en nuestras escuelas estudiando pero lamentablemente no nos resuelve nada. Elementos del grupo de operaciones especiales vigilaron las inmediaciones de Palacio de Gobierno para evitar contratiempos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.